Te saludan Cecilia y Andrea. ¿Vos nos escuchás, Juan? Hola, ¿cómo están? Ahí las escucho perfectamente. ¿Ustedes me escuchan bien, sí? Bien, bien, bien. Te escuchamos perfectamente. Bueno, gracias por la comunicación. Buenas tardes a ustedes y un buen mediodía y también a la audiencia a través de ustedes. Bueno, Juan, tenemos entendido que también junto al jefe de bloque, a Rogelio y Paraguirre, han participado días atrás de una presentación sobre un proyecto de ordenanza para lo que es adherir al Plan Nacional de Suelo Urbano. ¿Querés contarnos un poquito de qué se trata y de dónde emana precisamente el proyecto? Así es, la semana pasada, junto a asociaciones civiles, cooperativas y colegios de profesionales de la ciudad, nos reunimos con el director del Plan Nacional de Suelo Urbano, que es Luciano Scatolini, que es alguien muy conocido, que ya viene de la experiencia del PROCREAR, y que está a cargo de este programa nacional, que se lanzó hace algo alrededor de dos meses, y además de intercambiar acerca del plan mismo y del rol de los distintos actores de la sociedad civil y de los del Estado, lo que hicimos fue, junto a Rogelio y Paraguirre, presentar un proyecto de adhesión al Plan Nacional de Suelo Urbano, porque los municipios necesitan adherir para poder generar estos convenios. ¿Y qué es lo que básicamente plantea este Plan Nacional de Suelo Urbano? A ver. Que administra lo que es el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Es algo fundamental. Ustedes recuerden cuando se lanzó el PROCREAR, en el 2012 y en adelante, uno de los problemas que se encontró esta política pública, que era buena en cuanto a generar construcción y acceso a la vivienda para los asalariados, era que en un momento nos encontramos sin suelo, con un suelo muy caro, con aquellos créditos que para quienes no tenían lote, recuerden que la primera etapa había sido para quien tenía lotes, después se generó urbanizaciones, donde había lote más vivienda, y cuando había crédito para lote, para poder luego hacer la vivienda, nos encontramos una explosión de precios que dificultó esa implementación de esa parte del programa. El Plan Nacional de Suelo Urbano hoy viene a, complementando la ley de hábitat que promueve el rol protagonista de los municipios, lo que le dice este plan a los municipios es, trabajemos en articulación el Ministerio de Nación, de Hábitat de Nación, junto a los municipios, para generar suelo urbano. ¿Cómo? Bueno, sea que el Ministerio le ayude a financiar la adquisición de chacras, o sea, de predios, para que después se puedan lotear y urbanizar, para poner lotes con servicio a menor valor, que hoy son incomprables para el asalariado común y para distintos sectores sociales, o financiar el Ministerio para la infraestructura. O sea, puede ser tanto para la adquisición de la chacra, o para la infraestructura, que implica también un costo muy importante, si uno lo quiere urbanizar, y lo que promueve es justamente una articulación del Ministerio directamente con los municipios, que son los que operan en el territorio, y son protagonistas del ordenamiento territorial, y son quienes conducen hacia dónde va creciendo la ciudad. Esta es la esencia del plan y del proyecto. Bueno, Juan, Cecilia, te saluda. Quería consultar, de estas tierras, a las cuales, bueno, en principio debe adherir el municipio a este plan, como bien nos contabas, de estas tierras que estás hablando, ¿son tierras fiscales? ¿Son tierras que debería comprar el municipio algún particular con ayuda a nivel nacional? ¿Cómo está planificado? ¿O serían todas las propuestas juntas? Pueden ser en cualquiera de sus formas. Los municipios tienen distintas atribuciones, sea conveniando a través de convenios urbanísticos, consorcios urbanísticos con sectores privados, que tienen tierras que están en la zona periurbana y que no la tienen en una intensa actividad agropecuaria, pero tampoco les permite a los indicadores urbanos lotearlo, y por lo tanto, los municipios pueden conveniar con los actores privados para modificar indicadores, y a cambio quedarse con una parte de la chacra para también urbanizarla, y permitiendo una ganancia asociada, una ganancia mutua, digamos, uno generando política de acceso al otro, y otro permitiendo indicadores que hoy no los tienen, y de esa manera pueden también ofrecer sus propios lotes. O puede también ser en tierra pública, sea municipal, sea provincial, o sea nacional, o puede también incluso articular junto a organizaciones sociales, por ejemplo, hay muchas experiencias de asociaciones civiles, o junto a cooperativas, y también lo que, cooperativas de vivienda, por ejemplo, que hay también experiencias de Tandil exitosas, y lo que puede hacer también es lo que insta a articular con la provincia de Buenos Aires, que también adhirió a este plan de suelo urbano, para de ahí articular, siempre con el rol protagonista del municipio, porque, como vos decías, el rol del municipio tiene una planificación territorial, y es el que promueve un crecimiento integrado, digamos, de la mancha urbana, sea por la localización de servicios, o porque quiere conducir hacia donde debe, y no debe crecer la ciudad, para generar nuevos loteos. Entonces, lo que hace es, tratemos de articular nación y municipio, para que vamos creciendo para donde crean que es lo correcto a la orientación, y para que a su vez ese crecimiento de nuevas urbanizaciones sea, que permita a distintos sectores sociales adquirir lotes con servicio a un precio que de lo contrario hoy se hace imposible. Esta es la esencia del plan, y es lo que promuevemos con la ordenanza de adhesión, y que, un segundo más, tiene que ver con otras acciones que ya iniciamos, que hace también dos meses presentamos la propuesta de creación del Consejo Municipal de Tierra, Vivienda y Hábitat, también para que, junto a colegios profesionales, colegios de arquitecto, ingeniero, técnico, maestro mayor de obra, asociaciones civiles, cooperativas de vivienda, que vienen generando también suelo urbano o programas de vivienda, y, por supuesto, junto al Departamento Ejecutivo y los distintos bloques, genera una instancia que permita discutir políticas integradoras y de acceso a lotes y viviendas, digamos. Ahora, Juan, ¿cómo ven ustedes estas políticas? Porque esto tiene que ser, por supuesto, una política pública por parte del Ejecutivo. Yo recuerdo que en algún momento también se habló de un proyecto para realizar lo que es el Banco de Tierras. Nosotros dialogamos también hace unos meses con el Intendente, cuando, bueno, hablamos de los lotes que podían destinar a través del dinero que se genera, no por las excepciones a lo que es el Plan de Desarrollo Territorial. Bueno, llegaba solo a comprar una manzana. Digo, también tiene que haber como una política en ese sentido, más allá de adherir. No, sin duda. El rol debe modificarse. Ustedes saben que nosotros tenemos una lectura crítica en este plano que tiene que ver con la política municipal de vivienda, no porque creamos que el municipio puede todo, pero sí el municipio con un rol proactivo y protagónico, tiene una serie de instrumentos para generar esto, que es, básicamente, generar más acceso a lotes con servicios, y ahora tiene una posibilidad que tiene un apoyo también financiero posible que lo alienta mucho más. Pero es cierto que en instrumentos municipales venimos atrasados, porque no tenemos un banco de tierra, de la tierra pública, de la tierra que el municipio logra conveniar con privados para generar lotes. El Fondo de Desarrollo Urbano tiene escasos recursos y hoy no nos permitiría ni siquiera una urbanización de un predio más o menos grande. Creemos que hay que fondearlo. Naturalmente que debemos construir instrumentos y políticas de gestión mucho más activas. Yo tengo la visión de que estamos en una especie de estancamiento muy grande, por un lado, desde el mercado privado, en el mercado de la vivienda, y en cuanto a acceso a la vivienda, el problema de los alquileres y la dificultad que hoy ningún asalariado puede, por cuenta propia, a través de sus ingresos, básicamente adquirir un lote o construir una vivienda. Si no es un crédito a tasa subsidiada, como son quizás los nuevos créditos del Procrear, que están de a poco llegando a Tandil, de lo contrario es imposible, digamos. Entonces, el rol de los municipios, porque además el municipio, como orienta para dónde crecer, podemos unir políticas de acceso a la vivienda con un ordenamiento urbano ordenado. Entonces, en eso es cierto que el municipio no puede ser ni un obstáculo ni tampoco puede ser pasivo. Tiene que ser proactivo y protagonista en el desarrollo urbano y la política de acceso a la vivienda, que por supuesto no se soluciona de un día al otro, pero sí debemos empezar. Sí, por algún lado, en algún momento hay que arrancar. Este plan va a ser porque, a ver, el déficit de la vivienda, y vos los venís trabajando hace muchos años, no solo se da en personas con muy pocos recursos, que después también quiero preguntarte tu mirada sobre el tema de las tomas, sino que también se da en la clase más baja, en la clase media, media alta, gente con trabajo que alquila y la verdad que cada vez se van achicando más, viven en casas muy pequeñas porque el sueldo ha bajado mucho en relación y bueno, la verdad que alquilar se hace muy costoso. ¿A quién está dirigido precisamente este proyecto, bueno, este Plan Nacional de Suelo Urbano? ¿Es solo para clases? Porque la verdad que acá hay un déficit en muchos sectores. Así es, comparto plenamente la mirada. Esto implica desde hoy un trabajador bancario, si no es por el PROCREAR, incluso un trabajador bancario, en su propio banco no puede sacar un crédito que le alcance a comprar un lote. O sea, no hay posibilidades ni siquiera teniendo la capacidad de endeudarse. O sea que eso quiere decir que el conjunto del sector asalariado, del que gana muy pocos ingresos o está desocupado, a quien tiene un trabajo estable y un salario estable y capacidad incluso de tomar algún tipo de crédito, si no es incluso por el PROCREAR, no lo puede hacer. Entonces, evidentemente, es una problemática que abarca a los distintos sectores sociales, sectores comerciantes, emprendedores, asalariados estables, del sector público, del sector privado, etcétera. El plan justamente tiene esa mirada amplia de, será de acuerdo a los montos, de acuerdo a la capacidad de inversión, de acuerdo al predio, de acuerdo a la política también municipal, para quién irá dirigido. En general, las mejores experiencias que tenemos en las provincias de Buenos Aires, donde los municipios han generado políticas de tierra o de vivienda, generalmente se hacen porciones para distintos capacidades de ingreso, de acuerdo a la cantidad de salarios mínimos, Vital y Movi, que es generalmente una unidad de valor que se usa, y se trata de hacer programas que tantos lotes para un sector que tiene una capacidad, tantos lotes para otra, y se distinguen la cantidad de cuotas y las formas a pagar. Pero siempre apuntando a esa diversidad que es cierto, hoy, entre la canasta básica, que está alrededor de 42.000 o 40 y pico mil pesos, más alquiler, sin contar que otros gastos de servicios, los hijos, el que tiene hijos, etcétera, naturalmente el monto de un salario para llegar a fin de mes es muy alto, hemos perdido capacidad, digamos, en el salario, y eso implica que el problema de la vivienda es un problemón para todos los sectores sociales, y es bueno tener esta mirada que nos permita ir resolviendo. Por algún lado, hoy la urgencia es empezar a tener políticas activas y empezar a resolver el problema para no quedarnos siempre en la discusión de que es un problema muy grande y de un día al otro, naturalmente, no lo vamos a solucionar, bueno, empecemos por algún lado a... Ahí te arranca, ahí te arranca. Bien. Juan, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación, nos han quedado temas pendientes, pero seguramente en otra oportunidad también iniciaremos nuevas charlas. Así que muchísimas gracias por este contacto con la radio y el canal de ECO, ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes y también por este tema que es tan interesante y que está al tope del día, me parece que está bueno también mostrar por dónde es posible ir agarrando la punta del ovillo para empezar a solucionar el problema. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente y buena jornada.